El ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, vendió unos terrenos al grupo Pachuca para la construcción de un complejo deportivo del club de fútbol León a un sobreprecio de 90 millones de pesos. De acuerdo con Proceso, en la venta intervino como comisionista Luis Felipe Valdovino Fuentes, quien a nombre de sus hermanos vendió en 2014 un predio cercano al Guanajuato Puerto Interior a la empresa Advance Real Estate, del empresario Manuel Barreiro. El ex gobernador autorizó la venta que provocó que Puerto Interior conectara toda su infraestructura con la zona industrial modificando el polígono, lo cual fue una concesión para la instalación del parque de la empresa Barreiro. Cara con Monóculo Morena exige auditoría detallada al gobierno de Márquez Mano escribiéndose tiene que realizar una auditoría exhaustiva al gobierno de Miguel Márquez porque no dejan salir presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno. www.hctps.com.hctps.com.hctbs.WHEL.GO. ي ungef radius.twitter.com.hctbpm7m, amigo. Milenio León, arroba Milenio-león. Octava Ber 9, 2018 cuando Miguel Márquez Márquez tomó la gobernatura de Guanajuato en 2012. La violencia se desató provocando el aumento de homicidios dolosos a la cifra de 13.60 por cada 100.000 habitantes, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESNSF. En la venta de precios también figura un funcionario de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, el cual en 2014 para ofrecerle a la empresa Ski Plus un terreno de 80 hectáreas destinadas a la instalación de un parque aeroespacial lo vendió a un costo cuatro veces mayor de su precio comercial. De acuerdo con un empresario, Miguel Márquez, ex gobernador de Guanajuato, pagó precios el nuevo Estado de León con sobreprecio de 90 millones a HTTPS 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 En 2018 Luis Felipe Valdovino Fuentes, hermano del excalde, panista de Silao, reclamó el pago de la comisión en la que fue intermediario entre el gobierno y los propietarios del terreno, Lorenzo y Francisco Fuentes Anguiano, según el reportaje de Alfonsín Ávila publicado en Zona Franca. En mayo de este año el entonces gobernador Márquez dijo que Petróleos Mexicanos, Pemex, erró al ubicar a Guanajuato entre los primeros lugares del país en el robo de hidrocarburos en 2017, donde se indicó que tiene más de 400 tomas, según Sin Embargo. Con información de Sin Embargo, Proceso y Milenio Foto, tomada del Twitter de Sin Embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.